Hay un tema que así como quien no quiere la cosa ha ido encrechendo. Yo tengo conocimiento de ese tema de lejos y la persona involucrada no me deja mentir. Y cuando se me planteó ese tema, al huelo olí que se trataba de algo bastante complicado. Pero lo más increíble de esto es de que se trata de una persona que es amiga del presidente y que suponía, que, caramba, tras la llegada del PRM al poder, un asunto que era ya una sentencia al nivel del Tribunal Constitucional, lo único que quedaba por hacer ahí era que el presidente le dijera al funcionario en cuestión, mira, mira, ve, que queda eso, porque el Tribunal Constitucional dice que el Estado tiene que pagarle ese dinero al buen amigo, y aquí revelo el nombre, Ramón Emilio Concepción. Y yo voy a decir cosas que no se saben aún sobre este tema. En síntesis, estamos hablando de que el abogado Ramón Emilio Concepción hace ya más, alrededor de 20 años, le ganó un caso casualmente a la familia Castillo, me refiero a Vincio Castillo y sus hijos, que representaban la otra parte. Era una demanda que se pagó con tierras. Entiéndase que el cliente de don Ramón Emilio le pagó no en metálico, sino en tierras. En la romana están esas tierras. Don Ramón Emilio acepta el pago en tierras, un asunto enorme de miles y miles de metros frente a una playa en la romana, un terreno exquisito para emprender un proyecto turístico. Y así ocurrió. Unos canadienses se acercan a don Ramón Emilio con el interés de comprarle las tierras a el que su cliente le había pagado tras ganar el caso, que era una disputa familiar de una herencia, que, repito, la otra parte tenía como abogados contratados a la familia Castillo. Estoy hablando de Vinicio Castillo Semán, don Mariano Vinicio Castillo, y ¿cómo es que se dice? ¿Qué lo relajan el nombre? Ay, no, ese no. Vinicito es que le dicen, Vinicito. Disculpen. Y nada, él entra en acuerdo económico con esa familia canadiense para construir un complejo hotelero en esas tierras. Pero ocurre que cuando ellos van a hacer el experticio de rigor a nivel legal, descubren que esas tierras tienen una limitación legal de venta porque la DGI le exigía al abogado Ramón Emilio Concepción que tenía que pagar los impuestos del traspaso de esas tierras. Ramón Emilio Concepción, abogado, se amparó en lo legal. ¿Y qué dice lo legal? Bueno, pues que esas tierras obtenidas vía un pago por un servicio no tienen que pagar impuestos. Porque lo que ellos vieron es que Ramón Emilio no había pagado los impuestos de esas tierras cuando el cliente se las traspasó a él. Pero ocurre que él no tenía que hacer ese pago porque legalmente los abogados no tienen que pagar impuestos por esas tierras cuando el cliente se la traspasan en pago por servicio. Los canadienses vieron en Ramón Emilio a un charlatán y se fueron del país. Eso le generó un problema a Ramón Emilio que él llevó a los tribunales reclamando que él no tenía que pagar impuestos por esas tierras porque según la propia ley, si un cliente le paga al abogado con tierras, el traspaso como tal no involucra impuestos. Por lo tanto, él no le debía impuestos al Estado. Por lo tanto, esas tierras no tenían que tener como una especie de impedimento de venta o de traspaso, etcétera. Ese lío es viejo. Cuando el tema se fue a los tribunales, Ramón Emilio Concepción ganó. Cuando se fue al Tribunal Constitucional, porque la DGI en tiempos del PLD siguió peleando ese caso, adivinen qué, el Tribunal Constitucional falló a favor de Ramón Emilio Concepción y le ordenó a la DGI que levantara ese asunto, pero también le ordenó un astreinte, entiéndase, una especie de imposición legal de pago en metálico por cada día que pase sin que la DGI acate lo que determinó el tribunal. Y este punto, para mí, en este caso, que se está complicando bastante, y paso a decirles por qué, para mí ese punto es el más interesante. Porque aquí, que quede claro, no se trata de que Ramón Emilio le está exigiendo a la DGI y no, voy a aclarar algo aquí, él no le está exigiendo a la actual DGI porque ese lío es viejo. Ese lío no le corresponde a esta administración de la DGI, eso hay que dejarlo claro. Pero también hay que dejar claro lo siguiente, él no le está pidiendo a la DGI que le pague un dinero. El dinero que se le debe a Ramón Emilio Concepción es por el simple hecho de que la Dirección General de Impuestos Internos se negó a levantar una prohibición de venta de esos terrenos sobre la base de la exigencia de un pago de impuestos que legalmente no le corresponde exigir porque, repito, según la propia ley, si el cliente le pagó con tierras, el traspaso de propiedad de esas tierras al abogado como tal no conlleva pago de impuestos. Por lo tanto, la DGI no puede reclamarle impuestos que él no pagó por una tierra que la misma ley le dice que él no tiene que pagar impuestos en ese caso en particular, cuando un cliente le paga al abogado su servicio con tierra. No hay dinero involucrado, señores. Aquí lo que hay es un asunto de que la DGI le dijo a él, págame los impuestos de esa tierra. Y él dijo, no, yo no te puedo pagar porque ese fue un cliente que me pagó con esa tierra. Y la ley dice que en esa situación particular yo no tengo que pagar impuestos porque esa tierra, esa transacción no está grabada con impuestos. Yo no te debo impuestos. La DGI le dice que sí, tú me debes. Y cuando esa disputa, que no es de dinero, sino enteramente administrativa y burocrática, se va al tribunal, ambos tribunales fallan a favor de Ramón Emilio. El normal y el constitucional para empeorar las cosas. El dinero que se debe, que son 508 millones de pesos al día de hoy, que no es paja de coco, es simplemente porque es un astreinte. Porque la sentencia determinó que por cada día que pase, sin que la DGI se digne a levantar esa prohibición de ventas, a simplemente eliminar eso de que él debe impuestos que legalmente no le corresponde pagar, va aumentando el dinero. Eso es como una especie de multa. Por cada día que pase que usted no se acoja a esta sentencia, usted va a tener que pagar tantos miles. Y de día en día, de día en día, ya la deuda va por 500 millones de pesos. Más de 500 millones. Yo le digo a ustedes que Ramón Emilio Concepción lo que quiere es simplemente que le permitan disponer de esa tierra. Me parece a mí, me parece, que él está dispuesto a sentarse a dialogar con la actual DGI. Es lamentable porque es un lío que no se buscó esta gestión de la DGI. Hay que decirlo. No sé por qué, entendiendo eso, la actual gestión no ha tomado el toro por los cuernos. Yo diría, y esta es mi lectura personal de ese caso, que el actual director de la DGI lo que está procurando es darle largas a ese asunto y que le caiga en las manos a otro. Digo yo, el problema es que ya este caso se está saliendo de las manos en un nivel serio e incluso es posible que trascienda a nivel internacional y ya eso complica un poco más las cosas porque cuando se trata de inversión extranjera, todo el que viene a invertir un peso en República Dominicana, en un proyecto, lo último que a nosotros como país nos conviene es que este tipo de situaciones se ventila en los medios. Ramón Emilio Concepción habló de ese tema con el presidente y el presidente le prometió darle solución. Eso fue a inicios de gobierno y ya faltan 11 meses para las elecciones. Él está amparado por la ley y ahora es la misma DGI que ha enviado ese tema a un tribunal convencional. Sería lamentable que esta gestión en la cual no se generó el problema sea la que tenga que pagar. Yo abogo porque ambas partes se sienten a ponerse de acuerdo porque digo yo de frecu y atrevido que si a Ramón Emilio le dicen ya usted puede vender sus terrenos, terrenos que con toda seguridad valen más de 500 millones de pesos. Él dice, bueno, al final del día puedo vender por lo menos. Yo no sé qué solución le van a buscar, pero quise tomar este tema porque vi mucha gente, incluso Julio Martínez Pozo hablando del tema. Casualmente conozco ese tema bastante bien. Fui a las tierras en la Romana. Es un terreno enorme. Hice un video que está por ahí y nunca lo saqué. Conozco el tema y quería dar las precisiones del lugar para que ustedes, la audiencia del otro canal donde se cae el show o impolíticamente correcto, estén debidamente enterados de qué es lo que hay detrás de este asunto y por qué este tema puede comprometer al gobierno. Estamos hablando, señores, del tipo de escándalos que a ningún país le conviene que inversionistas a distancia comiencen a escuchar.